Lamentaciones 3, 22 y 23. Lo tenemos hermanos, déanlo conmigo por favor, a una misma voz, Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice así, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una vez más, 22 y 23, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oremos, Señor bendiga su palabra. Háblenos al corazón, denos una buena enseñanza y por favor ayúdenos a que este mensaje bendiga nuestras vidas. Encomiendo esta palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora que estamos, hermanos, en este último culto, aquí en la iglesia, la vida la podemos ver de dos maneras. La vida la podemos ver del cielo hacia la tierra, o lo podemos ver de la tierra hacia el cielo. Si valoramos, hermanos, estos 365 días del cielo hacia acá, hacia abajo, lo único que podemos encontrar es que ha sido grande la fidelidad de Dios. Dios ha sido muy fiel para nosotros. Sin embargo, si lo vemos de la tierra hacia el cielo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estamos en falta de fidelidad. Cada uno de nosotros, hermanos, desde el día en que empezó el mes de enero del 2022, pues podemos decir hasta este día 365 que nos equivocamos. Cada uno de nosotros fallamos, cada uno de nosotros desobedecimos, hemos tenido necedades, hemos sido caprichosos, hemos sido tercos, hemos sido ingratos. En el asunto de la fidelidad a Dios, estamos faltos. No existe uno, hermanos, uno, que pueda decir, yo cumplí, yo fui intachable, yo fui fiel, yo no me equivoqué, yo no fallé. En algún área de la vida, hermanos, fallamos. Bendito sea Dios, hermanos, que su palabra dice que aun cuando fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios, hermanos, no es vengativo como nosotros. Nosotros los seres humanos decimos esto, si me quieren, los quiero, si me ayudan, los ayudan, si me saludan, los saludan, si se preocupan por mí, me preocupo por ustedes. Pero si me ignoras, te ignoro. Si no me tomas en cuenta, yo tampoco. Y Dios es contrario. Dios dice que, si somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros fallamos, Él no falla. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, Él todo el tiempo está al pendiente de nosotros. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Me encanta la palabra misericordia. Lo he dicho y lo repito y lo seguiré diciendo. Misericordia. Miseria. Miserable. Miseria del ser humano que se hunde hasta en el fango, hermanos, en el lugar más bajo y en el fango más desastroso, horrible, apestoso. Y su vida es una vida de miseria. Y me encanta, hermanos, que Dios no envía a nadie, a nadie. Dios nos manda un ángel a sacarnos. En el salvo 40, hermanos, dice que Dios me sacó del pozo o del fango de miseria. Dios mismo se inclinó a mí. No mandó un ángel a sacarnos. Él mismo nos sacó de donde estaba. Cuando hablamos de la misericordia, hermanos, hablamos de el amor inmenso, grande, que no lo podemos entender, hermanos. Pero aún así, Dios es así. La Biblia dice en el verso 3, 23, nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas. Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Nuevas, 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 nuevas. Como si nos estuviera dando regalos nuevos, 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 nuevos. Cada día Dios tiene algo que darnos. Cada día. Pero me encanta la palabra grande. Es tu fidelidad. Hermanos, en esta noche, más que reflexionar en lo que fuimos, quiero llevarlo a reflexionar, hermanos, lo que Dios significó o significa en este 20, 23. Hermanos, podemos decir que fue un año de bendiciones de Dios. en este año, 20, 22, hermanos, podemos decir primero que Dios fue bueno. Dios ha sido bueno, hermanos. No tenemos queja de aquí hacia el cielo. Dios ha sido muy bueno y quiero que sepan que ha sido demasiado bueno. de hecho, hermanos, Dios, desde que nos salvó, nos salvó para bendecirnos. No me gusta, hermanos, cuando la gente habla de nuestros ancestros y dice que los aztecas o zapotecas o chichimecas o etcétera, dice que sacrificaban corazones de doncellas para aplacar la ira. Es verdad que Dios se enoja, es verdad que existe un infierno, pero también es verdad que Dios es bueno, Dios es bondad, Dios es amor, Dios es misericordia y Dios ha sido bueno. Cada uno de nosotros pudiera ponerse de pie y dar testimonio de lo bueno que Dios ha sido. Quiero aclarar, hermanos, que Dios no fue bueno porque lo merecemos. No existe, hermanos, un grado de merecimiento de parte de nosotros. A veces nosotros creemos, hermanos, que nos hemos ganado las bendiciones. No, hermano, por más que vivamos bien, siempre estamos fallando. Por más que dediquemos al Señor nuestras vidas, completamente no lo hacemos. Hay fallas, hay errores, hay actitudes malas en nuestras vidas, pero aún así Dios sigue siendo bueno, 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 Dios no es malo porque grande es su fidelidad. Dios ha sido fiel en bondad, número dos, Dios ha sido fiel en provisión. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha provisto. filipenses 419, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y si algo no ha suplido Dios al día de hoy, es porque lo tiene para más adelante. Pero nuestra provisión viene de Dios. Hemos tenido trabajo gracias a Dios. Hemos tenido algún aumento gracias a Dios. Hemos salido adelante de los vagos gracias a Dios. Dios es nuestra provisión. Más allá de un maná del cielo, como le fue en el tiempo de los antiguos, más allá Dios se provee de otras maneras. Pero una cosa sí puedo decir, hermano, que no hemos llegado a la miseria y no hemos llegado a la bendicidad. ¿Sabes, hermano? Para muchos haitianos y muchos venezolanos y colombianos ha sido una humillación tener que agarrar una bolsa de dulces y literalmente bendigar. Dios tenga misericordia. Pero nosotros no hemos llegado a ese extremo, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que me diga el pan, porque Dios será nuestra provisión. Esto va más allá, hermano, de que si somos generosos o no somos generosos. Dios ha sido nuestra provisión. Dios ha sido fiel, hermanos, en nuestra protección. Si alguien nos ha protegido hasta el día de hoy, ha sido Dios. El ir a la escuela, estar en la escuela, salir de la escuela, salir de la casa, estar en el trabajo, ir con mal trabajo, regresar, estar en el trabajo, estar en casa. Aún en este año tuvimos la oportunidad de viajar, dejamos sola la casa. Hasta el día de hoy, Dios ha sido nuestra protección. Dios nos ha protegido, hermano. Mucha gente descuidada, mucha gente del celular, mucha gente, hermanos, con problemas, mucha gente distraída, y Dios nos ha cuidado hasta el día de hoy, hermano. Nuestro auto, la casa, y lo que Dios nos ha dado, hermanos, Dios ha sido nuestra protección. No tenemos que encomendarnos a ningún santo, ni en darnos santiguando, hermano, con nada, más que confiar en que Dios cuidará de nosotros. Como es el santo 121, guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No estamos exentos, hermanos, del trabajo de un machucón, de un, no sé, una bolada de uña, una caída, un resbalón, un descuido, una quemada, qué sé yo. Pero podemos decir, hermano, que Dios ha sido nuestra fiel, fiel protección. Y por eso, hermanos, en esta noche nada más quiero recordar un poquito, hermano, de lo que Dios ha sido en nuestras vidas. Más allá de cómo fuimos nosotros, ya sabemos que estamos faltos. Pero bendice el alma saber que Dios ha sido nuestra fiel protección. Número cuatro, Dios ha sido nuestra fiel fortaleza. Momentos duros, momentos difíciles, problemas, necesidades, dolencias, preocupaciones, asuntos no buenos en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, finanzas, cosas que alteran, hermanos, nuestro cuerpo, alteran nuestra mente, alteran nuestra, nuestra paz. Y si alguien nos ha dado fortaleza, ha sido Dios. Se dice que el tiempo de la Navidad es un tiempo depresivo y el tiempo de fin de año es otro tiempo depresivo. la gente se pone en depresión porque no tiene lo que quisieran tener o no lograron lo que quisieron lograr. El diablo, siendo un maldito, les empieza a soplar al oído que no valen, que no sirven, que no son nada, que son un estorbo, que nadie se interesa en ellos, que mejor deberían de quitarse la vida y así descansar y hacer descansar a los demás. Pero esas son mentiras del diablo. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. La Biblia dice en el libro de Colosenses 3.16 o Efesios 3.16 que Dios es nuestra fortaleza y que Dios obra en el hombre interior por su Espíritu Santo para darnos el ser fortalecidos dentro del hombre interior. Las enfermedades hermanos nos quiebran, los problemas con los hijos nos quiebran, las necesidades económicas nos quiebran, la pérdida de un ser querido nos quiebran. Estamos de pie hermanos, no porque somos muy hombres o somos muy mujeres. Estamos de pie porque Dios nos ha dado la fortaleza, fortaleza. Dios nos ha dado fuerzas, ha inyectado en nosotros su fuerza para seguir adelante. No todo ha sido no todo ha sido hermanos como queremos en este año. Ha habido situaciones no gratas, ha habido momentos difíciles, no todo salió como esperábamos. Sin embargo hermanos, lejos de tener una actitud de molestia, de amargura, estamos tranquilos, fortalecidos por Dios de que por lo menos tenemos vida y la oportunidad de estar aquí para agradecerle a Dios. Dios nos ha dado hermanos una fiel fortaleza en nuestras vidas. En quinto lugar hermanos, Dios ha sido fiel en nuestra guía diaria. ¿Cuántas decisiones hemos tenido que tomar? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y muchas veces tenemos que tomar decisiones y no sé yo siendo el pastor a veces no sé tampoco. Tengo que pedirle a Dios que me diga si lo hago o no lo hago. Pero Dios es nuestra guía. No por nada el salmista dijo enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Allá por el Salmo 125 dice enséñame enséñame a Jehová tus caminos y andaré en tus veredas. Nosotros somos arrogantes cuando creemos que todos lo sabemos y nada más lo que yo siento hacerlo hago y si yo siento hacerlo yo lo hago y si pienso que debo de hacerlo hago. No, no, no. No es así. Le dice Moisés a Dios a Jehová Señor si tú no vas conmigo yo no voy. Así de sencillo. Y Dios nos ha guiado y yo no tengo dudas de que nos hemos fallado pero porque porque creemos que tenemos la razón. Pero en este 2022 hermanos yo creo que Dios ha sido nuestra guía total nuestra guía y que si nos encomendamos a Él Él nos puede seguir guiando cada día mejor. También hermanos dos cosas más. Creo hermanos que en este año 2022 Dios ha sido fiel en su paciencia para con nosotros. Nos hemos equivocado hermanos. Hemos sido necios. Hemos hecho lo que no está bien. Lo que está bien a veces no lo hemos querido hacer. si alguien ha sido paciente ha sido Dios. Nosotros los seres humanos alardeamos. Tamal le dice que se ha ido paciente con los hijos. Los hijos dicen que son pacientes con los padres. La mujer con el marido el marido con la mujer. El patrón con los trabajadores y los trabajadores con el patrón. pero la verdad es que quien ha sido paciente es Dios porque sabiendo hacerlo bueno a veces no lo hacemos. Ustedes y yo sabemos lo que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Estamos conscientes que hay actitudes detalles que no están bien y lo seguimos haciendo. Cada uno de nosotros sabe lo que debemos de hacer y cómo vivir y a veces no nos atrevemos a hacerlo. Y Dios sigue siendo paciente con nosotros. No es que Dios está perplejado hermanos. No es que Dios se haga de los como que no ve. No, Dios no es como nosotros. Nosotros sí somos tremendos porque nosotros somos como la avestruz. Nomás agachamos la cabeza en la arena y como que no vi pero sabemos que está pasando. Dios no hermano. Dios es paciente y Dios nos va a hablar pero nos va a hablar a través de su palabra. Todo el tiempo Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Solamente cuando somos demasiado necios entonces Dios nos habla a través de alguna experiencia pero Dios todo el tiempo nos quiere hablar con mucha paciencia. Creo hermano que este año ha sido un año hermano de la fidelidad en la paciencia de Dios para con nosotros. por último hermanos quiero terminar diciendo que este año 2022 es un año donde Dios nos brinda otra oportunidad. El llegar a este día hermanos no es otra cosa más que una oportunidad de Dios para valorar lo que Dios ha sido para reconocer que no hemos sido lo que debemos de ser y para tomar decisiones no nos acostumbremos hermanos a vivir mal por favor no nos acostumbremos a vivir mal alguien dijo hermanos que tenemos que vivir con ventas a que le tiramos una persona que no le tira nada no llega a nada a donde quiero llegar en la vida secular hermanos alguien dice yo quiero yo quiero graduarme con honores quiero estar en un cuadro de honor no solamente graduar pero no de falsazo quiero graduar con honores y se esfuerza y lo consigue y hay una satisfacción hay gente que dice en este año yo me voy a comprar un carro y se lo compró y hay una satisfacción de que estuvo ahorrando pidiendo guardando sacrificando y cuando lo compra se goza porque tuvo un logro entonces aún en lo material hermanos y aún en lo espiritual y familiar y matrimonial que queremos en este próximo año hermanos que metas vamos a tener para que hablar si las logramos en este año ya ya casi termina pero si sería bien darnos cuenta que hoy es una noche de oportunidades una oportunidad de Dios y nos ha dado muchas y alguien dijo por ahí no importa las veces que me caí no importa antes es las veces que me paré y en una manera estoy de razón porque el ponerse de pie es volver a decirle a Dios ayúdame una vez más y ten misericordia de ti y esperamos en Dios hermanos que que tengamos esta oportunidad de decirle a Dios Dios gracias por este año que lo estoy terminando en tu casa pero más allá de terminarlo en tu casa yo quiero yo quiero vivir mejor y quiero que me vaya mejor yo quiero hermanos que este año me vaya mejor en salud y yo quiero que en este año ser el mejor predicador y pastor y ser mejor padre y esposo y mejor persona y carácter y conductas y hábitos y mil cosas en la vida que hay que cambiar pero hay que tener metas hermanos metas 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 en la vida y pedir al Dios la ayuda y la guianza para lograrlas no nomás vivir por vivir ¿sabe usted que mucha gente se levanta hermano en la mañana y no aspira a nada? hay mucha gente floja hermanos que no aspira a nada a nada y no van a llegar a nada porque no tienen nada no añoran nada solamente se levantan porque se tienen que levantar porque no pueden estar acostados todo el día pero no tienen un indicio de mirar hacia el frente y de lograr algo Dios nos ayuda hermanos cada día a valorar todo lo que Dios nos ha dado y recordar hermanos que Dios fue fiel en bondad fiel en provisión fiel en protección fiel en fortaleza fiel en yaxa fiel en paciencia para con nosotros y ha sido fiel en darnos oportunidad cada día vimos la ayuda de Dios del cielo para abajo hermanos no hay nada malo que decir pero de la tierra hacia arriba podemos decir que estamos faltos pero hoy hermanos hoy nomás queremos decir gracias Dios gracias por ser tan fuerte gracias y que quede claro hermano no lo merecemos nada de lo que tenemos lo merecemos pero Dios no lo da para disfrutar por lo que por lo que nos ha dado